¿Hay alguien adentro? Bueno gente, hoy me encuentro en el Parque Metropolitano, uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Si no me equivoco, son cerca de 750 hectáreas de parque, y al lado de la ciudad además. Este parque se encuentra en Santiago, en la capital de Chile. Y al ser un parque tan grande, me llevaría varios videos a hacer un video mostrándoles todo este lugar a ustedes. Pero hoy decidí venir y grabar el Jardín Japonés. Un jardín que está dentro de este famoso parque metropolitano. Un lugar que está destinado a la contemplación. No es un lugar para venir con las mascotas, o para que los niños vengan a jugar, o para quedarse en el pasto descansando acostados. Es un lugar, como les digo, que está totalmente destinado a la contemplación. ¿Y por qué tan así? Y esto es porque para la cultura japonesa, estos lugares de áreas verdes están destinados para la materialización del paraíso en la tierra. Además de que para mantener un lugar como el que vamos a ver ahora, conlleva un nivel de cuidados impresionante. Más adelante les voy a contar un poco más sobre eso. Así que, bueno, no me doy más vueltas y vamos para allá. Ya estamos dentro del Jardín Japonés, o también llamado Jardín de la Amistad. Y como pueden ver, la cultura japonesa se muestra en todo su esplendor. Desde la forma de los puentes, estas paredes hechas de bambú, y toda la ambientación que se puede ver acá alrededor de este parque. Como les decía antes, un lugar así tiene un nivel de cuidados impresionante. A tal punto de que las plantas de este lugar son cortadas manualmente, y muchas de ellas hoja por hoja. Hay que tener mucha, mucha paciencia. Paciencia a nivel japonés. Para alcanzar ese nivel de perfección que tanto le gusta a la cultura nipona. Bueno, y vámonos un poquito a la historia de este jardín. ¿En qué año fue construido? ¿Y por qué un jardín japonés acá en Chile? Se estarán preguntando. Este jardín fue diseñado por el arquitecto Tadachi Asahi. Y fue construido en el año 1978. Y fue reinaugurado en el año 1997 por la princesa y el príncipe Hitachi. La princesa Hitachi es una miembro de la familia imperial japonesa. Para que tengan un poco la idea del nivel que tenía ella dentro de la cultura nipona. ¿Y por qué fue construido todo este lugar? Fue construido para conmemorar los 100 años de relaciones comerciales entre Chile y Japón. Y todo comenzó con la donación de Japón de 30 sakuras. Que vendrían siendo 30 cerezos como los conocemos acá en Chile. El agua en este lugar juega un papel muy importante. Porque como el sonido del agua nos produce un sentimiento como de calma. Y yo les decía que este lugar estaba destinado a la contemplación. El agua juega un rol súper importante a lo largo de este jardín. Y por eso mismo se ven estos canales y estas pozas de agua. Caídas de aguas también. A medida que vamos recorriendo este lugar. Y acá dice en japonés, este es el mejor canal del mundo. Así que deben suscribirse y activar la campanita para saber cada vez que yo subo un nuevo video. Así que ya saben, los japoneses saben mucho. Pero no todo fue bonito a la hora de que este parque empezó a recibir visitas. Acá hubo un importante choque de culturas entre la japonesa y la chilena. ¿Y cuál fue el problema? Que para los japoneses la naturaleza es algo mucho más religioso. Es algo sagrado. Entonces cuando vienen a este tipo de lugares, a estos jardines, ellos se conectan mucho más con la naturaleza. Podríamos decir que los japoneses son un poco más fríos si nos ponemos a pensar con la persona que tienen al lado. O con el acompañante que viene a este lugar. Ellos no son de estar abrazados con su pareja, de quedarse acostados en el pasto. Entonces cuando ellos vienen a estos lugares con otras personas, se vienen a conectar con este lugar más que a compartir con la pareja. En cambio, acá la cultura chilena es mucho de venir con su pareja, quedarse en el pasto acostados, que vengan los niños y metan los pies a la laguna. Y eso obviamente a las autoridades de este parque y a la gente de Japón no les gustó porque este jardín no estaba cumpliendo con su objetivo principal. Que era que las personas vengan a este lugar a reflexionar, a contemplarlo, a disfrutar y conectarse con la naturaleza. De hecho, hace un poco más de un año atrás, llegó un grupo de 30, 40 personas a este parque a hacer un mal uso del jardín. Hicieron picnic, los niños estaban metidos dentro de las lagunas. Así que desde ahí que se implementaron reglas más estrictas. Llenaron de letreros de no pisar el pasto, de no meterse al agua. Para que la gente tenga un poco más de conciencia a la hora de visitar este lugar. Miren, y ahí se ve una aplanada que es donde hacen las ceremonias tradicionales acá en el jardín. Y es así como vamos despidiendo este video. Espero que les haya gustado ver estas imágenes, saber un poco la historia de este lugar. Y como datito, en este minuto están trabajando acá en el jardín un poco más arriba porque lo van a ampliar. Y de jardín japonés pasará a llamarse parque japonés, ya que va a crecer bastante, bastante más. Así que para que lo vengan a visitar cuando esté totalmente ampliado. Y por supuesto para los que vengan a visitar un lugar así, que sea con todo el respeto del mundo. Y eso, si les gustó este video, ahí lo pueden apoyar con un like, compartiéndolo, suscribiéndose a este canal. Y como siempre les digo, activando la campanita para saber cada vez que yo subo un nuevo video. Y eso gente, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!